El Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Salud Pública suspendieron labores en el occidente del país, con el único propósito de poder exigir el cumplimiento de la Ley del Escalafón, ya que es un beneficio para los trabajadores de la salud. Estamos reunidos, varias organizaciones sindicales, con el propósito de poder exigir el cumplimiento de la Ley del Escalafón. Esta Ley del Escalafón es un beneficio para los trabajadores de salud, que lo tenemos desde finales de 1990. Hoy en día, las autoridades han manifestado que no quieren darle cumplimiento a esta ley, sino que el financiamiento de esta ley, que gira alrededor de 30 millones de dólares, hacer compras de otros insumos. Los médicos enfatizaron que en ningún momento están en contra de la población, que requieren alguna atención médica. Nosotros queremos manifestarle a la población, que no se dejen engañar. Realmente la ministra está tratando de confrontarnos con ustedes, con la población, y ustedes nos conocen, nosotros siempre hemos estado ahí cuando ustedes lo han necesitado. Nosotros queremos desmentir rotundamente como sindicato a la ministra de Salud, que no confronte a la población, porque es mentira que porque nos van a dar la Ley del Escalafón no hay medicamentos. Pues sí, estamos acá en pie de lucha, pues dado las disposiciones generales que ha tomado arbitrariamente la señora ministra de Salud, argumentando una serie de situaciones que exactamente, como decían los compañeros que me han antecedido, son medidas arbitrarias porque nosotros en ningún momento estamos en contra de la población, sino que al contrario, la lucha de nosotros ha sido para mejorar todos los servicios de salud. Los profesionales aseguran que la ministra de Salud, María Isabel Rodríguez, ha manifestado que prefiere comprar medicamentos y no dar cumplimiento al escalafón, que es un derecho adquirido por los trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Salud, y enfatizaron que de no tener respuesta positiva, seguirán con el paro laboral a nivel nacional, y aclararon que el Estado está obligado a dar cumplimiento en un 100% de medicamentos a la red pública de salud. Con imágenes de Jaime Gómez, Yaceni Ramos, ATV Noticias.